En tiempos de crisis y en tiempos de cambio, ¿cuáles son las cinco características que hacen que un líder trascienda? Primera característica, la visión inspiradora. Los líderes con su visión inspiran al resto del equipo a seguirlos. Tiene súper claro en medio de las tendencias del mundo hacia dónde va. Y eso produce cambios, eso produce transformación en el equipo. La agilidad mental. Los líderes transformadores son ágiles mentalmente. Rápidamente pueden unir los puntos, entender cuál es el camino y plantear una solución inmediata. Tomar decisiones y hacer que su equipo se mueva hacia las nuevas tendencias con rapidez. Hoy estamos hablando de la inteligencia artificial más que en ningún otro momento. Hay líderes que todavía ven eso con escepticismo. La recomendación es abrazar el cambio rápido, llevar a su equipo, involucrarlo y hacer la transformación. No va a suceder si no estamos conectados con la agilidad mental de nuestro líder. La empatía y la comunicación clara son un componente fundamental en la efectividad del líder. Tienes que ser claro, tienes que ponerte en los zapatos de tu equipo. Tienes que entender sus necesidades, sus expectativas, sus retos. Pero también tienes que comunicar con claridad. No puede haber espacio a la ambigüedad. No puede haber dudas sobre el mensaje. Para lograr llegar al objetivo hay que ser supremamente claro. La resiliencia y el liderazgo desde el ejemplo son dos características fundamentales en el líder efectivo. El mejor ejemplo de resiliencia lo vemos en las palmas. Cuando viene la tormenta se doblan casi al nivel del piso pero no son llevados por el huracán. No como sucede con otros árboles que por estar en una sola posición son arrastrados por la fuerza. ¡Gracias!